En el marco de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, integrantes de los medios de comunicación cuestionaron a la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, sobre su experiencia al asistir como representante al funeral de los Moreno Valle en Puebla. Lo anterior, luego de que al arribar a la Guardia de Honor, un grupo de allegados a los políticos poblanos le gritaran, asesina por, supuestamente, ser responsable junto con el equipo de la nueva administración. De la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso, del senador Rafael Moreno Valle y de tres personas más que viajaban en un helicóptero y este se estrellara en un terreno de Coronango, Puebla. Conferencia matutina en vivo Hoy refrendamos nuestro compromiso con la verdad en el caso del desplome de la aeronave en la que lamentablemente perdieron la vida cinco personas, entre ellos, la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. La zona del accidente se encuentra resguardada por elementos del ejército en tanto continúan las investigaciones, mismas que prevalecen en fase pericial con la reunión de elementos técnicos que nos permitan conocer las causas de estos hechos. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Wednesday, December 26, 2018 Fui a representar a la ceremonia luctuosa en la que estaba la clase política, desde gobernadores, senadores, familiares y había unas cuantas personas manifestándose de manera inapropiada. Por lo anterior, la titular de la Secretaría de Gobernación refirió que los manifestantes estaban en su derecho de expresarse, pero no era el momento ya que el evento requería respeto y guardar luto por los cinco fallecidos del avionazo, además de que el equipo de López Obrador asistió con la conciencia tranquila. Quería transmitir que estábamos en un momento de duelo y respetarlo, estaban en su derecho, íbamos con la conciencia tranquila, esto fue lo que manifestamos con toda la propiedad del caso. No obstante, Olga Sánchez Cordero refirió a la prensa nacional que a pesar de las manifestaciones, al momento de llegar a Puebla fue recibida con muestras de afecto, al tiempo de revelar que días antes de que sucediera la tragedia, sostuvo comunicación con la gobernadora Marta Erika Alonso para definir la visita de AML o a la entidad poblana. Lo que a mí toca, independientemente de este pequeño grupo, fui recibida con afecto, di cuenta al presidente sobre una entrevista con la gobernadora, me dijo que nos viéramos el viernes pasado, fui a presentar las condolencias a la familia y al gobierno y al pueblo de Puebla. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador Foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.